Y esto es para mi gatito Yo no encuentro camino para seguir jurando ante Dios Que yo no soy mala y si quieres probar mi ilusión Camina pronto mi amor conmigo Y verás que tu amor poco a poco se transporta en mi alma Que no soy lo peor, lo que el mundo a veces dice a mi espalda Por favor es mejor que enfrentemos la verdad cara a cara Sin razón no hay razón que lo nuestro siempre se quede en nada Tanto amor, no se puede olvidar Tanto amor, que bonito es vivir Tanto amor, no se puede evitar Tanto amor, que te brindo yo a ti Más amor, no te puedo dar más amor Serías ya morir Más amor, no te puedo dar más amor Serías ya morir Para ti diablito Más amor, no te puedo dar más amor Más amor, no te puedo dar más amor Tanto amor, no te puedo dar más amor Yo no encuentro camino, mas sin embargo pienso seguir Juntando tus manos, y si quieres conmigo venir Camina pronto mi amor y conmigo Con tu amor y mi canción, el amor desespera mi vida Eres tu mi razón, no hagas caso cuando te hablen mentiras Es verdad oye mi amor, que a mi cuerpo le hace falta tu risa Que tu estas y no estas, dime cuando es de ayer la salida Tanto amor, no se puede olvidar, tanto amor, que bonito es vivir Tanto amor, no se puede evitar, tanto amor, que te brindo yo a ti Y mas amor, no te puedo dar mas amor, seria ya morir Más amor, no te puedo dar mas amor, seria ya morir Más amor, no te puedo dar mas amor, seria ya morir Y que viva el amor, seguro que si Yo se bien que aunque paso tanto tiempo, si quizas te vuelvo a verme entre veces Yo se bien que aunque pasaran los años, eres tu mi mas bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitario y callado Y que solo vienes de los recuerdos, de este amor que te dejó ilusionado Tu tambien fuiste mi amor, tu tambien fuiste la primera ilusión que entro a mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero besar, vuelve a mi vida yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tu eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tu eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez, mí mame, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez, mí mame, quiereme, bésame otra vez Música Este amor llegó a curvar mi inocencia A llenar el corazón de caricia Mi primer amor que cosa tan bella Mi primer amor que historia tan linda En mi mente diría que el primer beso Te deseó el corazón sin palabras ¿Cómo olvidar ese instante tan bello? Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi amor divino Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar Y te prometo hoy Que yo te voy a querer Te voy a adorar Te juro por ti Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Te juro por ti Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quieres me, bésame Ámame otra vez Mi mame Quieres me, bésame otra vez Quieres me, bésame Ámame otra vez Mi mame Quieres me, bésame otra vez Quieres me, bésame Mi mame Quieres me, bésame Mi mame Quieres me, bésame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lindo es mi querer, sabio de su ser, siendo niña tonta, muy ilusionada, yo me enamoré. Eso es querer, vida en la miel, yo bien encantada, llena de caricias, me besé con él. Ay amor lindo tu ser, corazón eso es querer, luna y sol, dos cuerpos encender, mi ilusión de niña mujer. Ay amor lindo tu ser, corazón eso es querer, luna y sol, dos cuerpos encender, mi ilusión de niña mujer. Música Nadie como él Corazón eso es querer, luna y sol, dos cuerpos encender, mi ilusión de niña mujer. Ay amor lindo tu ser, corazón eso es querer, luna y sol, dos cuerpos encender, mi ilusión de niña mujer. Ay amor lindo tu ser, corazón eso es querer, mi ilusión de niña mujer. Música Ay amor mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare. Ay amor mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare. Música Tengo a Guarare, tengo a Guarare, tengo a Guarare, tengo a Guarare. Música Vamos mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare. Al decimo quinto festival en Guarare. Ay amor mi amorcito que te llevaré, al decimo quinto festival en Guarare. Música Tengo a Guarare, tengo a Guarare. Tengo a Guarare, tengo a Guarare. Tengo a Guarare, tengo a Guarare, tengo a Guarare. Música Música La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca Ay tan bonita para que, si no tiene alma tan bonita para que, si no tiene corazón Ay, para el linda, pero para que Música Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo quitarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo quitarme de ella Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay tan bonita para que, si no tiene alma tan bonita para que, si no tiene corazón Tan bonita para que, si no tiene alma tan bonita para que, si no tiene corazón 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 Música Para escribir una carta a mi negra más querida Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Música 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 Capen de plata quisiera, plumita de oro tuviera Para escribir una carta a mi negra más querida Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Música 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 Es un soy maravilloso Que ilumine el sendero de mi vida junto a ti Y despertar y encontrarte Como piensas que podría separarme de ti Música 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 Y me besas que no quieres nada, ya nada de mi Solo y triste me paso los días hablando de ti Y en las noches no duermo pensando, como volverá a ir La realidad que me domina Me pregunto un gran vacío, que se sigo junto a mí Y una luna ya en mi me fría, al verte partir Y me dices que no quieras nada, ya nada de mí Solo y triste me pasan los días, hablando de ti Y en las noches no duermo pensando, como volverá a ir Música Y en las noches no duermo pensando, como volverá a ir Música ¡Gracias! Música No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Música Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Música Música Tu vida cambio mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Música No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Música Música Después de un gran sufrimiento vino amor Música Música Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Música Y ahora se regocija mi corazón Música Música Lo nuestro se fue escribiendo día con día Música Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Música Música Tu vida cambio mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Tu vida cambio mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Hoy por la noche pasaré por ti Me siento nervioso Me siento nervioso de tenerte cerca y no poderte decir Que eres la más bella, que me muero por ti Quisiera abrazarte, quisiera besarte cuando estas junto a mi Y decirte al oído Y decirte al oído que sin ti no digo que mis días son largos y no estas conmigo Que ya no puedo concentrarme y he perdido la razón Respira tu aliento, sentir tus latidos, tomarte las manos y llevarte conmigo Para enseñarte lo que hay en el fondo de mi corazón Tomarte despacio, dormir en tus brazos, hablarte al oído y decirte que te amo Música 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 De orquesta Música 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 Hoy por la noche pasaré por ti Me siento nervioso de tenerte cerca y no poderte decir Tú eres la más bella, que me muero por ti Quisiera abrazarte, quisiera besarte cuando estas junto a mi Y decirte al oído que sin ti no digo que mis días son largos y no estas conmigo Que ya no puedo concentrarme y he perdido la razón Música 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 ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Camina pronto mi amor conmigo y verás que tu amor poco a poco se transporta en mi alma. Que no soy lo peor, lo que el mundo a veces dice a mi espalda. Por favor es mejor que enfrentemos la verdad cara a cara. Sin razón, no hay razón, que lo nuestro siempre se quede en nada. Tanto amor no se puede olvidar, tanto amor que bonito es vivir, tanto amor no se puede evitar, tanto amor que te brindo yo a ti. Más amor, no te puedo dar más amor, serías ya morir. Más amor, no te puedo dar más amor, serías ya morir. Para ti diablito. Más amor, no te puedo dar más amor, serías ya morir. Yo no encuentro camino, más sin embargo pienso seguir, juntando tus manos. Y si quieres conmigo venir, camina pronto mi amor y conmigo. Con tu amor, con tu amor, el amor desespera mi vida, eres tú mi razón, no hagas caso cuando te hablen mentiras. Es verdad, oye mi amor, que a mi cuerpo le hace falta tu risa. Más amor, que tú estás y no estás, dime cuándo es de ayer la salida. Tanto amor no se puede olvidar, tanto amor que bonito es vivir, tanto amor no se puede evitar, tanto amor que te brindo yo a ti. Más amor, no te puedo dar más amor, serías ya morir. Más amor, no te puedo dar más amor Sería ya morir, más amor No te puedo dar más amor Sería ya morir, más amor Y que viva el amor Seguro que sí Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Que quizás te vuelva a verme entre veces Yo sé bien que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vienes de los recuerdos De este amor que te dejó ilusionado Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve a mi vida yo prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Bésame otra vez Quiereme, bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Bésame otra vez Música 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 Este amor llegó a curvar mi inocencia, a llenar el corazón de caricia Mi primer amor que cosa tan bella, tu primer amor que historia tan linda En mi mente diría que el primer beso, que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello, cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tu me hiciste feliz, por eso quiero que me vuelvas a amar mi amor divino Solo al saber que estás tan cerca de mi, quiero gritarte mi amor vuélveme a amar y te prometo Hoy que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por ti Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por ti Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, y amame Mi mame, quiéreme, quiéreme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lindo es mi querer, sabio de su ser, siendo niña tonta, muy ilusionada, yo me enamoré. Eso es querer, vida en la miel, yo bien encantada, llena de caricias, me besé con él. Ay amor lindo tu ser, corazón eso es querer, luna y sol, dos cuerpos encender, mi ilusión de niña mujer. Ay amor lindo tu ser, corazón eso es querer, luna y sol, dos cuerpos encender, mi ilusión de niña mujer. Ay amor. 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 Corazón. 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 Y no encontrarte, como piensas que podría separar el eco de ti Si una laguna en mi mejilla hay verte por ti Y me besas que no quieres nada, ya nada de mi Sola y triste me paso los días hablando de ti Y en las noches no duermo pensando como volver a ti La realidad que me domina, me provoca un gran vacío, eres asistido junto a mí Si una laguna en mi mejilla hay verte por ti Y me besas que no quieres nada, ya nada de mi Sola y triste me paso los días hablando de ti Y en las noches no duermo pensando como volver a ti Música Música Si una laguna en mi mejilla hay verte por ti Y me besas que no quieres nada, ya nada de mi Sola y triste me paso los días hablando de ti Y en las noches no duermo pensando como volver a ti Música 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 Diente fuerte, sol ardiente, la distancia como el cohete Todo cambia si no estás aquí Música 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 Al borde del amor, con una simple sonrisa, como imán de nación, tan lleno de caricia, al borde del amor, tú y yo, tú y yo. Seguro que sí, al borde del amor. Tus detalles, el sustento, mi paciencia, el complemento, no hay palabras, imaginación. Mi depresivo, no te miro, eres todo lo prohibido, nadie entiende y es que somos dos. Al borde del amor, con una obesidad, que intenta desplegar y las fuerzas espallan. Al borde del amor, con una obesidad, que intenta desplegar y las fuerzas espallan. Al borde del amor, tú y yo, tú y yo. Yo no pensé que usted, me fuera a despertar, esta gran emoción que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé, que no se ve en contra, ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida enterada. Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera. Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener tu cariño. Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto. Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso. Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero. Porque la vine a conocer, señor, cuando su vida todavía ya es. Si primero lo hubiera visto yo, y seguramente hoy fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, y seguramente hoy fuera su mujer. Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel. Tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel. Tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel. No sé lo que me da, y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Lo comienzo a mirar, y me hace estremecer. No sé qué hacer, y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. No sé qué hacer, si a mí me ves, si a mí me ves. Mirándole fijamente, y siéndole mucho con la mirada. Y entonces todos comprenden, que usted mía, me está enamorada. Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se entere todito. Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener su cariño. Lo quedo mirando, y no sé lo que me da. Usted me pone nerviosa, pero a cualquier mujer le puede pasar, si como yo se enamora. Por eso, Dios mío, te pido en verdad, es que esto no le pase a otra. Porque la vine a conocer, Señor, cuando su vida toda brilla. Si primero lo hubiera visto yo, y seguramente hoy fuera su mujer. Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel. Tengo la esperanza de poder tenerlo, y poder sentir su piel. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida mi amor, alegre a mi corazón. Con sentimiento, el sabor de Aarón, su grupo y misión, para ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como olas, es tu linda cuerpo. Todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como olas, es tu linda cuerpo. Todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como olas, es tu linda boca, como olas, es tu linda boca. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor, y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida mi amor, alegre a mi corazón. Todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como olas, es tu linda cuerpo. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como olas, es tu linda cuerpo. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como olas, es tu linda cuerpo. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, que es tu linda boca, como olas, es tu linda boca, como olas, es tu linda boca. Gracias.